¿Qué es la Villa María de la Educación? que claramente son distinguidas de nuestra ciudad. Don Antonio Sobrano, Juan Rochi, la hermana Gabriela Camposo, que marcaron esta impronta y que dejaron un legado para que otros pudieran hoy construir de Villa María un polo educativo de que estamos orgullosos. ¿Cómo no pensar en las organizaciones de trabajadores que también forjaron esta ciudad? Inicialmente con los representantes del Comercio y del Ferrocarril, casi las dos actividades gremiales primeras de este territorio. ¿Cómo no pensar en esas industrias que hoy tienen como distintivo el apellido de su familia, porque son la construcción colectiva del esfuerzo de una familia emprendedora que genera procesos y que da trabajo? ¿Cómo no pensar también en los hombres que le tocó, y mujeres que le tocó gobernar esta ciudad, de distintos sectores políticos, pero que siempre a lo largo de la historia fueron tomando un legado y llevándolo a un punto más adelante para que otro tomara el legado y volviera a entregarlo? ¿Cómo no pensar en esta ciudad que dio hombres de la talla de don Amadeo Sabatini, gobernador insigne de la provincia de Córdoba? ¿Cómo no pensar en un momento en esos espacios y lugares que nos distinguen? Que sentimos como una acción de identidad nuestro río para la chica. Que cuando no existían los diques, casi pisaba esta plaza cuando llegaba una inundación. El río más caudaloso del territorio provincial, que era una hermana con Villanueva. ¿Cómo no pensar en nuestros espacios para los abiertos recuperados? El Parque de la Vida, el Parque de Caleque y Domínguez. ¿Cómo no pensar en nuestros sectores culturales, la mañoteca, la tecnoteca? ¿Cómo no pensar en esta plaza? ¿Cómo no pensar en las colectividades que marcaban la historia de las ciudades del inicio y le imprimieron esa mixtura de colores, sonidos, comidas, culturas, lenguaje para hacernos un pueblo de expresiones múltiples? ¿Cómo no pensar en nuestros héroes de Madrid, que desde distintos barrios de la ciudad dieron y entregaron su vida para defender y recuperar un retoño de nuestra patria que en la vida de ellos se resignifica para sentir cada vez más a ese suelo como un territorio como un territorio que nos pertenece? ¿Cómo no pensar en nuestro festival, que nos distingue y proyecta a distintos lugares del mundo? ¿Cuántas cosas podríamos pensar, soñar y tener presente? En esta ciudad, que también es ciudad de la memoria, en esta ciudad que hoy promueve ciencia y tecnología, esta ciudad de la que nos sentimos profundamente orgullosos de vivir, de habitar y de construirla. Esta ciudad que tiene pasado, que tiene presente, pero que fundamentalmente tiene futuro. Un futuro de progreso, un futuro de grandeza, un futuro de crecimiento, de inclusión y de oportunidades. Transitémoslo con la alegría y con la convicción de ser protagonistas de la construcción de la Villa María que queremos, que soñamos, que profundamente anhelamos para cada uno de los habitantes que nació o vive o viene a este suelo para construir la ciudad de todos. Feliz cumpleaños, Villa María, felices 155 años de historia. Muchísimas gracias a todos.